El Mundial continúa por Azul Televisión Y los Pumas van por la hazaña Este sábado a las 11 de la mañana Gales, Australia Y este domingo a las 11 y media de la mañana Los Pumas se juegan su paso a la semifinal contra una potencia Los Pumas, Francia Gales, Australia Este sábado a las 11 de la mañana Y este domingo a las 11 y media de la mañana Por Azul Televisión